Los hinchas de Racing, los hinchas de Boca, los de River, los de Atlético, se viene Carbonero, va Carbonero, va Carbonero, el colombiano y ahí está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Gol de Racing, gol de la Academia que no se quiere dar por vencido, quiere dar pelea hasta el final y estaban atentos los hinchas de la Academia, atentos porque aparece Johan, sinfonía de Carbonero, pudo con Chico, gana Racing, da pelea.